W, Yandel, Focuyuela, this is the fucking remix El jefe de la tribu, desde que no subieron el hit El novio tuyo esta comprando ribo No se pique, pique, Dracula White, el de los tickets Que tú eres mi girly girl, baby, así que Te quiero en un frasco, písteme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco, lo, loco crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la torsión como Dick Tracy Fáil gato tuyo Sales conmigo, pero nunca consigo Que te sueltes como quiero Porque ya tienes amigos Ese Rimi, doble Uyandel Wild Lion, como follow me Sales conmigo, pero nunca consigo Que te sueltes como quiero Porque ya tienes amigos Ese Rimi, doble Uyandel Es príncipe, mueca, eco DJ, si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice El peje corto, hace que rompa la suela Tiene sol, no le huyen del corculluela Duérale a quien le duela, que tu novio te sea Siéntense jovencitas, bienvenidas a la escuela Peligrosa la zona, ella dos tragos se toma Ya está ready para la maroba Se enciende cuando los líderes se asoman Si tu novio está bruto, va a sentir que se desploma Haga lo posible para capturarte Darte una noche como la que soñas En una esquina aparte, hablarte, besarte y arrinconarte Haga lo posible para capturarte Darte una noche como la que soñas En una esquina aparte, hablarte, besarte y arrinconarte Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Brrrm, 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 brrrm